Viviendo en la calle, Orinó, en la esquina de una habitación del hotel El creador de contenido recientemente quedó en el ojo de la tormenta por un clip que se volvió viral en donde se lo veía levantarse de la cama de una habitación de un hotel en la que se encontraba y orinar en la esquina del cuarto El creador de contenido recientemente quedó en la cama de una habitación de un hotel En ese sentido, en un principio, un terremuelo suscitado habría negado todo el hecho, aunque después sostuvo que pidió disculpas al respecto asumiendo que sí había sido cierto Vale, la esquina es esa Aquí no hay Hay que idiotas Me levanté a cambiar las baterías Hay que idiotas Eh, mods, no maneís a nadie, no hace falta Eh, fue una cosa que hice inconscientemente levantándome a las 3 de la mañana Gracias a Dios que no me saqué la churra delante de todos vosotros Me hubierais visto la piríndola Y ahora pues no estuviéramos aquí disfrutándome de Pontevedra Ya he pedido perdón esta mañana Ya me disculpan ¡Suscríbete al canal!